Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles en este cuarto episodio de la serie de Mi Tesis, Mi Meta. Esta vez vamos a ver y vamos a analizar el cuadro de variables. ¿Qué es un cuadro de variables? Esto es lo primero que nos tenemos que preguntar. Bueno, pues, este cuadro de variables es un proceso muy sencillo que nos va a ahorrar problemas o contradicciones en nuestra tesis en un futuro. Un cuadro de variables consiste en pasar de lo abstracto a lo concreto, materializando la línea de investigación y el propósito de estudio hacia nuestra tesis. En nuestra primera columna de este cuadro de variables, vamos a plasmar justamente estas variables, que pueden ser una propiedad que se puede dar o no en los sujetos que estamos analizando o estudiamos, o en los casos que estamos analizando. Debe admitir también valores de medición. Es conveniente que se pueda trasladar del marco conceptual al nivel operativo, es decir, que debe poder llevarse a la práctica. Son observables y no imaginables, y son cambiantes porque asumen diferentes valores. Aquí es cuando estamos definiendo una variable. ¿Qué tipo de variables existen? Bueno, tenemos las variables de interés, las variables de supervisión, las variables dependientes y las variables endógenas, que son de niveles descriptivos, niveles relacionales, explicativos y predictivos. Ahora, una variable, vamos a poner algunos ejemplos. Si estudiamos sobre factores de riesgo de la nicotina en la vida diaria, pues bueno, nuestra variable de estudio es el tabaquismo. Esa es la variable de interés, porque veremos pacientes que tienen tabaquismo y veremos cómo es su vida con esta enfermedad. Si estudiamos sobre las complicaciones durante la gestación, nuestra variable de estudio, cuál es, es el embarazo, porque es la variable que vamos a supervisar, porque nos vamos a limitar a observar y a tomar anotaciones sobre el proceso. Ahora bien, si estudiamos sobre los accidentes laborales, por ejemplo, pues nuestra variable de estudio son las normas de seguridad laborales. Variable dependiente. ¿Por qué? Porque es una variable que va a depender directamente del centro de trabajo y el país en el que nos encontramos. Otro ejemplo, si estudiamos sobre el pronóstico sobre el cáncer de hígado, nuestra variable de estudio es el cáncer de hígado. Es una variable endógena, porque entonces intentamos predecir a partir de estudios y sujetos de estudio las razones del por qué alguien tiene cáncer de hígado. Esto lo vamos a anotar en nuestra primera columna de nuestro cuadro de variables. La segunda columna, ¿en qué consiste? Bueno, pues vamos a ver los indicadores de esas variables. Dentro de la segunda columna vamos a identificar todos aquellos indicadores de nuestras variables. ¿Cuáles son esos indicadores? Son señales comparativas, por ejemplo. Son expresiones que pueden ser objetivas, subjetivas o multidimensionales. También van a permitir medir la variable. Por ejemplo, un indicador económico, el valor del dólar, el precio del oro, la inversión extranjera directa, indicadores de desarrollo, por ejemplo, el producto interno bruto, el PIB, la tasa de desempleo, la tasa de inflación. Indicadores de calidad de vida, por ejemplo, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de esperanza de vida. La tercera columna. Bueno, en esa tercera columna vamos a asignar valores. Dentro de la tercera columna vamos a asignar valores finales que corresponden a la valorización y medición de las variables que ya tenemos. Y se pueden clasificar en variables categóricas o variables numéricas. ¿Cuáles son esas variables categóricas? Bueno, pues estas son variables que pueden ser categorizadas, por ejemplo, como el género de una persona, el estado civil o el grado de estudios. Una variable numérica. Bueno, mientras que las variables numéricas son aquellas que se pueden medir en números, ¿sí? Por ejemplo, el peso, el valor de la talla, estas siempre serán aquellas que cuentan con números. La tercera columna, ejemplo, categorías o dimensiones. Vamos a estudiar, vamos a imaginarnos que estudiamos personas que solo tienen maestría. Esta es una variable categórica porque solo se va a categorizar a los elementos de estudio. Otra circunstancia. Cuando hipotéticamente vamos a estudiar a personas con 35 años. Es una variable numérica porque vamos a medir con números a los sujetos analizados. Ahora, vamos a pasar a la cuarta columna. La cuarta columna va a describir, va a registrar el tipo de variable. Estas se clasifican en cualitativas, nominales y ordinales. Estas variables son términos que no pueden ser medidos con cantidades numéricas. Las nominales son referidas a una sola categoría o clasificación. Las ordinales, por ejemplo, son términos que se presentan en categorías, pero implican la clasificación de manera jerárquica. Son cualitativas. Las cuantitativas, por ejemplo, pueden ser discontinuas y continuas. Debe de haber un intervalo de razón o proporción. Las variables cuantitativas son de carácter numérico. Estas sí y son medibles también. Las cuantitativas discretas pueden ser fraccionadas, mientras que las cuantitativas discontinuas son aquellas que pueden ser fraccionadas. Las variables de intervalo son numéricas y pueden presentarse en grados o magnitudes, mientras que las de razón o proporción poseen un cero absoluto y siempre las distancias entre los dos puntos son iguales. Ejemplos de la cuarta columna. Tipos de variables. Hablando de la motivación de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Es una variable cualitativa. Medir en kilómetros, metros, centímetros, milímetros es una variable cuantitativa continua. El número de embarazos es una variable cuantitativa también, pero discontinua. El estado civil es una variable nominal. Dividir en excelente, bueno o malo es una variable ordinal. Mientras que medir por temperatura es una variable de intervalo. Medir por peso, la variable que sea un peso, es una variable de razón o proporción. Vamos a ver un ejemplo de cuadro de variables. La variable, la primera columna es aprovechamiento de los recursos en un hospital privado. Este ya es el consolidado. En la segunda columna están los indicadores. Es un indicador de ocupación del hospital. Un indicador de utilización de recursos e insumos del hospital. ¿Cuáles son sus categorías o dimensiones en esta tercera variable? Pues nos vamos a enfocar en el aprovechamiento de los recursos financieros del hospital. Y en los aprovechamientos de los recursos humanos del hospital. Entonces, ¿qué tipo de variable es? Es una variable cuantitativa. Vamos a llegar a las conclusiones pensando y preguntándonos, ¿todo se relaciona? Sí. La respuesta es sí. Todo se relaciona y este cuadro de variables nos enseña a ver cómo se establece esta relación y cómo podemos plasmar esas ideas abstractas dentro del proyecto. Recordemos que ya tenemos una línea de investigación. Ya tenemos una población. Ya también tenemos un propósito de estudio. Y ahora, con este cuadro de variables que acabamos de analizar, ya sabemos en dónde estamos situados y qué ruta seguir para elaborar las siguientes partes de la tesis o proyecto. Y bueno, no nos resta más que agradecerle su atención, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal, a que activen la campanita para que les notifiquemos cada vez que subamos algún nuevo material. Denle like y compartan. Y voy a poner a continuación algunas ligas que pueden servirles para poder profundizar en este tema denominado cuadro de variables. Y como siempre, ha sido un gusto, amigos de Casa de Estudio, contar con su valiosa presencia. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!